hola como estan bienvenidos a pucho por aca les traigo para continuar con la serie de todo lo que son tutoriales y esto les traigo un ataque que hizo algo muy sencillo ayer en la operación de aquí de brute squad como ven estoy en mi fuerza operativa y estamos haciendo misión suicida hoy nos salió un poquito tranquila no está tan complicada pero me pidieron que hiciera orbifball y es la base que les traigo este vamos a revisarla es una orbifball no tan complicado está sencillona no tiene gran gran tema ahí está la estatua es un millón seiscientos más o menos lo que traía no tiene gran complicación es los lanzacohetes no llegan a la playa no hay problema que hay algunas algunas cosas que quisiera decirles antes de empezar y son los típicos errores que yo le veo en ocasiones a la gente que hace orbifball este normalmente y déjenme empezar aquí a dibujar la gente viene y hace ya sea un desembarco con velala hacia este lado o de acá para acá este juntan las tropas aquí caminan hacia acá y este hay posibilidad de ubicarse aquí o ubicarse acá o ubicarse acá esos son los tres lugares que normalmente la gente ocupa para atacar en orbifball pero el problema que yo veo es que la gente no se da cuenta de los rangos del desembarco como ven ahí ese ese lanzacohetes no llega vamos a tocar este otro este otro tampoco llega a la playa no nos altera nada este lanzacohetes mucho menos estas este defensas que aquí tenemos no llegan este entonces no necesitamos hacer un desembarco ni con bengala ni con nada podemos hacer un desembarco con bandera entiendo y estoy de acuerdo que este cuando tenemos alguna defensa de largo alcance por aquí o por acá tengamos que hacer algún ajuste o algún cambio en alguna de esas tres posiciones ¿por qué? porque si va a haber algo que puede llegar a esta raya que está aquí que es la línea de donde van a estar caminando nuestras zucas o donde siempre van a encontrarse nuestras tropas pero con este como está ahorita este no necesitamos nada este vamos a ver esto os voy a poner el desembarco primero hago un poco de limpieza de minas tengan cuidado aquí si se siempre hay dos este y yo me voy a parar aquí en esta parte de acá para hacer mi ataque final entonces quito estas minas quito estas minas y esta mina de aquí la quito por meramente seguridad propia y estar seguro de que no la voy a tocar aunque mis tropas no pasan por ahí ni cerca no entonces vamos a ver ahí les pongo el desembarco perdón la limpieza de minas y aquí el desembarco lo voy a detener como les decía yo voy a parar de ese lado y aquí es lo importante voy a dejar ahí el rango de lanzacohetes para que lo veamos ahí le voy a parar ahí le voy a parar miren esto este es el rango de lanzacohetes vamos a dibujarlo un poquito mejor ahí está el rango de lanzacohetes este yo pongo todas las banderas aquí calculando que como saben la azúcar se van a anclar y se van a parar a una equis distancia de esta celda y no van a caminar más y van a estar ahí calculando también que el triángulo que hacen de desembarco no me va a afectar con el rango del lanzacohetes y que van a estar dentro del humo todas sin ningún problema y van a estar a salvo de cualquier cosa entonces ahí les dejo eso para que lo vean tienen que checar muy bien esos tipos de rangos tienen que checar muy bien ese tipo de desembarco cuando nacen con bandera para que estén seguros de que no va a haber ningún problema entonces vamos a seguir con él una bengala para posicionar los humos un poco gordos para pasar a donde están los lanzallamas y cosas que nos pueden arruinar el ataque una bengala de posición los humos de seguridad nuestra bengala final al núcleo y aquí lo que vamos a ver es que tenemos cuatro shocks un shock aquí, un shock acá yo hago cuatro pero se puede hacer con tres y hago cuatro por la seguridad de tener tranquilo el ataque este shock de aquí, estos dos shocks de aquí se pueden hacer en uno solo porque nada más tenemos que tomar, quitar o protegernos de las metralletas entonces este shock y este shock que es aquí debería ser uno nada más yo lo hago en dos para estar seguro nada más, uno, dos, tres, cuatro, cinco yo hago esos cinco shocks y tiro en la base sin ningún problema vamos a ver ya nada más el desenlace final perdón ahí empiezan a volar los shocks saco unas torretas ahí nada más para seguridad para que no pase nada y se acabó como vieron la parte de atrás me llegaba de lanzacohetes y por cualquier cosa tiré una torreta más pero fuera de eso todo un ataque muy sencillo Orbifold no tiene ningún problema Orbifold es de las bases que deberíamos de poder controlar y de poder hacer sin ningún problema siempre y deberíamos de tener la seguridad de sacarla es misión suicida es un Orbifold no tan complicado de doscientos cinco este edificios este de un millón y medio más o menos sencilla realmente lo único que hay que ver es los shocks se las pongo otra vez y se los voy a poner en velocidad de dos para que lo hagamos más rápido nuestra limpieza de minas recuerden siempre revisar sus rangos en lo que son las cosas de largo alcance para que no tengan problemas el humo con sus bengalas nuestros dos humos de seguridad para que no tengamos problema vengala al núcleo y nuestros shocks y bueno esto fue y esto es Orbifold el día de hoy el tutorial que les traigo una cosa muy sencilla me han estado pidiendo más tutoriales los voy a estar haciendo y los voy a estar subiendo regularmente cuando menos unos dos este a la semana para que lo podamos este podamos seguir todos aprendiendo y todos viendo cosas si tienen algún ataque que sea interesante que les haya gustado que quieran que lo pongamos por acá avísenme mándenmelo este ya saben lo pasamos aquí en el canal con muchísimo gusto este que estén muy bien gracias por estar aquí conmigo acompañarme dejen sus likes sus no likes sus comentarios buenos comentarios malos que estén muy bien papuchos fuera hasta luego bye